Nuestro pésame, María, por la pérdida de tu hijo, nuestro hermano mayor, por haber perdido la luz de tus ojos, el amor de tu corazón, la alegría de tu casa, el consuelo de tus penas. Pésame, María, porque perdimos el camino, la verdad y la vida. Pésame, María, porque enterramos la palabra eterna y vivificadora. Pésame y perdón, María, y aquí nos tienes. Tu hijo nos encomendó a ti. ¿Nos aceptas a pesar de todo? Volvemos a tu regazo tristes y arrepentidos y ánimo, María. Tu hijo dijo que resucitaría. Ten esperanza y sostén la nuestra, que está débil y titubeante. Por la vía dolorosa, triste día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús. Más la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Más la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Y su cuerpo tambaleaba, bajo el peso agonizante de la cruz. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja, vino Cristo Rey Señor. Y fue Él quien quiso ir por su amor, por ti, por mí. Por la vía dolorosa, al calvado, Dios fue a morir. Por la vía dolorosa, que es la vía del dolor, como oveja. Gracias por ver el video.